Bueno, pues aquí estamos Con los hermanos Men in Black Yeeeeh, Hytor's gonna hate Yeeeeh Bueno, chavales, espero que estén bastante bien Porque nosotros sí que lo estamos Yo soy CCV y estamos con Mr. Hytor En el tercer capítulo de Battle Block Theater Hola Como ya sabéis, el segundo capítulo Pues lo dejaré en una etiqueta en el vídeo Para que podáis pasaros en el anterior capítulo Que estará en el canal de Mr. Hytor Para que lo podáis ver El tercero estará en mi canal Y el cuarto estará en el canal de Mr. Hytor Un capítulo cada uno Y así consecutivamente Mono, bájate ya Oye, ¿por dónde se empieza? ¿Por este o por el de allí? Por este, este es el 7 Y este es el 8 Y este es el 9 Es que no lo hemos pasado ya Pero somos unos pros No por otra cosa No le pegas a tu hermano, cabrón Pero qué cojones Lo has oído, has dicho el número 1 Así como con voz de inglés A la hora del té No sé, ¿lo has oído? Sí, sí, sí Que estoy volando Hostia, tío Me pensaba que el de abajo era yo Joder, chico Oye, oye, oye Espera un momento ¿Y aquí no hay nada seguro? Hostia, me he electrocutado al socio Oye, oye ¿Dónde vas? Ah, vale Tenemos que ir por allí No, pero escúchame, escúchame Que a mí esto me llama la atención No hay nada ahí abajo Tiene que haber algo seguro No, no hay nada Eh, eh ¿Qué cojones? ¿Y esto qué guapo? ¿Esto qué es, tío? No sé, qué guapo tú Eh, eh, eh Para coger gemas Madre ¿Pero qué dices? Madre, cuántas gemas, chaval Qué guapo Oh, chaval Joder Ya podíamos haber descubierto esto en mi episodio Maldita sea Dios tío Qué buena esa, ¿no? Qué guapo, ¿no? Vale, encima va para mi capítulo Toma ya Bueno, bueno, bueno Yo sigo aquí, tío Joder Ahora Maldita sea Hostia, a ver si nos deja utilizarle el jetpack Que yo me lo he llevado Soy un ladrón de mierda Hytor ¿Sabes lo que te digo? Que con los pelos de tu culo Me hago un abrigo, maldita sea ¿Tengo tantos? Es que no sé No tengo miedo de llegar a mí Pero no sé, tío No sé si es por la conexión o yo que sé Pero hay un momento Que es en plan de Vale Que te Después de darte Te sigues quejando Y es como Sí, tío Se sigue quejando como media hora ahí No me hace mucha Vete ¿Has visto? Ahí, ahí, ahí Si era estrategia Toma He conseguido el Venga, ahí te quedas, cabrón Hijo Hala ¿Sabes lo que te digo? Mira, mira Que te la coma un bicho Jajaja Mierda Jódete, cabrón Hay un jetpack ¿Dónde? No, no, no Pero si yo creía Yo creía que eso era una leyenda urbana Como el de GTA V o algo así No, mierda Venga, ve, 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 corre Bien Bien, el nivel 1 Bien 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 Esta está siendo un poco más larga Pero bueno Corre ahora ¿Qué haces? No Ya, ya, ya Voy, voy, voy Madri, madri Como se la juega, chaval Aquí el señor No lo sepa No, mierda Bueno, da igual Hemos muerto ¿Por qué aparezco ahí? Mira, mira, mira Mira cómo me la juego Mira cómo me la juego Me la juego Me la juego Me la juego Chaval, chaval, chaval Eso es mentira Mi voz es mucho más en mi hana Es mucho más sensual Otra vez, tío Pero qué asco de jugador, macho Ya voy a dejar de grabar contigo Ahora, ahora, ahora Que me caigo Más te vale Agarra Oye, oye Hace cuánto que grabamos El primer episodio Yo creo que hace ya como dos semanas O así Algo así, tío Antes de la gomber, chiqui Ven aquí, ven aquí Que ahora subo, joder Venga, ven aquí Ah, que no, espérate Ah, viene el gato Espérate Lucha a muerte contra el gato Muerte a los gatos Bien 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 Ven aquí Bueno, si te puedes subir Eso es lo desgraciado Porque tenemos que coger el este, joder Tenemos que coger todo Maldita sea Ah, bueno, venga, pues Puja al barco Puja al barco No, hazme la onda vital, anda Onda vital Ahí, ahí Y... Ala Me ha matado el tío El barco Tío, el capo Debería haber caído en el barco Traidor Soy un traidor ¿Qué? ¿Chico? No, 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 no Hala que te den por el orto Pero, que hay una gema Otra vez, tío Quien ha abierto la puerta Bueno, ya vale No de interrupciones Joder Venga, vamos Que te estoy esperando Te estoy esperando Con el barco ¿Has cogido la gemaya y todo? ¡Uuuh! Parda Ala, me voy, me voy Que te la devuelvo, cabrón Bueno, espera Devuelvo, vuelvo, vuelvo Venga, ven Venga Venga ¡Ah! Pues... Creo que voy a comprar Tres, cuento Vale, ahora De la cuadrada Venga, esta Va, va, va Cuadrada Tía, qué guapa Tiene un ojo Qué gracioso Quítate Aparta Aparta, tonto Eh, mire Estoy en plan así Oye, oye, oye Pero, qué horas son estas De llegar a casa Ey, hijo Eres tú, papá Eres tú, papá Maldita sea Eres tú, papá Bueno, pues Yo creo que Nunca le pegues a tu padre Desgraciado A ver Hasta aquí el tercer capítulo Recuerden que el capítulo 4 Que es el que vamos a grabar ahora Lo podrán ver en el canal De Mr. Hytor El cual también estará En la descripción Y La etiqueta En plan Siguiente capítulo En el canal de Mr. Hytor Así que Si os ha gustado No te olvides de darle A like Porque esa es mi única manera De seguir creciendo Y de seguir mejorando Mi material Suscríbete al canal Si quieres estar al tanto De todo Y nos vemos También, también Compártelo con tus amigos Y nos vemos En el siguiente capítulo Con Mr. Hytor En su canal Adiós Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!